¿Cómo se basa el eje de sostenibilidad y objetivos de desarrollo sostenible en desarrollar un modelo de negocio en torno a ello? Para aportar a las empresas del sector la oportunidad de incorporar estas tecnologías eficientes y sostenibles en su propia actividad y que a la vez les comporte un retorno económico que les ayude a tomar esas acciones con unos paybacks atractivos, con retornos en inversión altos y que no sea una penalización ser sostenible, sino una recompensa. Nosotros trabajamos en varios ámbitos. El primero de ellos es que tratamos de generar empleo local. Nosotros estamos en la fábrica y todo el headquarter de la compañía está en San Pera de Rivas. Tenemos acuerdos con la Universidad Politécnica de Cataluña, con entornos de la comarca para buscar talento local porque nuestro trabajo, nuestro negocio es muy nicho, es complicado también encontrar personal especializado y para fidelizar ese talento en la compañía también lo que hacemos es programas de mentoring y de formación continua porque tenemos que desarrollar ese conocimiento muchas veces desde cero y tratamos de encontrar un entorno de trabajo agradable con también funciones de trabajo en remoto, trabajo híbrido, conciliación y familiar para que la empresa se convierta también en un espacio agradable donde la gente quiera permanecer. Bueno, creo que eventos como Biniu son muy importantes para el sector. Una de las complicaciones que tenemos a veces es el llegar a dar a conocer a todo el sector el abanico de posibilidades que la tecnología hoy en día puede aportar. Es cierto que la tecnología en los últimos 10 años ha crecido exponencialmente y muchas veces el sector no es capaz de absorber toda la información. Entonces, creo que eventos como Biniu son claves para que todos podamos conocernos, poder compartir experiencias, conocer otras personas, otras aplicaciones y entre todos podamos esparcir esa palabra de todo el abanico de soluciones que tienes hoy en día para hacer de tu sector un sector mucho más sostenible y eficiente. Por lo cual, estas iniciativas de networking son fundamentales a pesar de que estamos en la tecnología 4.0 y todo es digital y remoto, pero sí es cierto que el contacto humano, sobre todo para personas latinas y mediterráneas como nosotros, es fundamental. Gracias.